En otro apartado de su resolución, la jueza Rodenas pide intervención a la Justicia Federal para que investigue una serie de cruces telefónicos en los que se mencionaba la posibilidad de un atentado contra el fiscal Camporini, el juez Viena y una posible vinculación entre el narcotráfico y la dirigencia política santafesina. La jueza también en el resuelvo de la resolución manda investigar las escuchas telefónicas que hay incorporadas al expediente, en donde el policía Germán Almirón habla con un imputado de apellido Treves y en donde se hace mención a que habría determinada connivencia entre el sector político y el narcotráfico y de una suerte de recaudación con el narcotráfico para el poder político. Hay que contextualizarlo, son las mismas escuchas que, hace aproximadamente un año, vinculaban a un supuesto atentado el juez Viena y el fiscal Camporini. El mismo legajo de escucha, la jueza considera que tiene la misma entidad de verosimilitud que se le atribuyó para suponer un supuesto atentado en el caso de la connivencia entre el poder político y el narcotráfico. ¿Esto pasa directamente a la cuestión federal? La jueza lo que ordena es iniciar una investigación al respecto. Hasta el día de la fecha no se había hecho una investigación en referencia a esa escucha. Se había hecho una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue el supuesto atentado al juez Viena y al fiscal Camporini. Pero en el mismo legajo, la escucha continúa y se dicen otros aspectos que no se habían profundizado en la investigación. Hoy la jueza Rodena manda a investigar este aspecto de la escucha.